Hola, soy Gemma Sirvent, editora de Libre Albedrío, y estoy encantada de anunciaros que los próximos días, 16 y 17 de febrero, en la Casa del Cine, en Almería, van a proyectar El Circo, de Charles Chaplin. Ya sabéis que es una de las figuras más relevantes del siglo XX y uno de los personajes más carismáticos que ha dado el cine, como cineasta y como actor. Su personaje de Charlotte, el vagabundo, se convirtió desde su debut en un auténtico icono del cine. El Circo es una de las primeras producciones en las que Chaplin gozó de total libertad creativa tras fundar su propia compañía United Artists. Se estrenó en 1928 y a pesar de la distancia es una película que conserva toda su frescura. El ritmo de las escenas está perfectamente calculado, las secuencias están planificadas al milímetro y las impecables coreografías hacen que el humor físico y los códigos de la comedia visual que Chaplin dominaba a la perfección sigan totalmente vigentes. La película fue un éxito total con una recaudación de más de 3 millones y medio de dólares en el año de su estreno, convirtiéndose en una de las 10 películas mudas de mayor recaudación de la historia. Es más, en la primera edición de los premios Oscars, en 1929, Chaplin obtuvo una estatuilla por su versatilidad e ingenio al escribir, dirigir y producir el circo y por hacer reír a todos los espectadores de América. El rodaje del circo fue tremendamente complicado, hubo un incendio que destruyó los decorados, robaron los carromatos de la escena final antes del rodaje, algunos negativos se dañaron y tuvieron que repetir diversas escenas y los costes de producción se dispararon, en parte por la obsesión perfeccionista de Chaplin, que llegó a hacer más de 700 tomas de algunas escenas, por ejemplo la de la cuerda floja, que por cierto son escenas reales, sin truco. Tras las complicaciones, finalmente el estreno fue un éxito, el circo se convirtió en un enorme taquillazo y es probablemente una de las grandes obras maestras de su carrera, sin duda una de mis favoritas. No os la perdáis en la Casa del Cine el día 16 y 17 de febrero, espero que la disfrutéis.